Cuéntale si tú la ves amigo, que por ella nace mil latidos, dile que muero de amor por tus ojos negros. Cuéntale que vive en mi sentido, que ella envuelve siempre mi suspiro, que mi corazón reclama todo su peso. Cuéntale si tú la ves amigo, que por ella nace mil latidos, dile que muero de amor por tus ojos negros. Cuéntale si tú la ves amigo, que por ella nace mil latidos, dile que muero de amor por tus ojos negros.